Barcelona, Yune García Gaceo. Saludos, hola, yo soy Yune, tengo 10 años y vivo en Buhanda. Hoy os voy a hablar sobre Barcelona. ¿Dónde está situado Barcelona? Barcelona es una provincia española, en el nordeste del país, en la comunidad de Cataluña. ¿Cuántos habitantes tiene Barcelona? Barcelona crea con 5.029.180 y un habitantes. ¿Qué idiomas se hablan en Barcelona? En Barcelona se hablan catalán y castellano. ¿Qué cosas tiene para visitar bonitas? La catedral, la fonte mágica, el laberinto de Horta, el parque de atracciones, el parque de la citadella. Y este es el parque de la citadella, este es el laberinto de Horta. Esta es la fonte mágica, el parque de atracciones y la catedral. ¿Cuál es el equipo de Barcelona? El Barça. A ver, os espero que os haya gustado.